La RSN Crew, para tipos bravos, loco Si, 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 te vas a cerrar la puerta, hay muchas perras sueltas Vuelan que arroñean al estilo del cóndor, al estilo de impostor, no tenemos sponsor Tengo sueños paranoicos como Tommy Johnson, quienes son los que dicen que son underground Dijo que son menos que la raverna del Moe, que empecé el segundo round Ni que me coloque con un toque que goce, vendo tu muerte como un tío desao Estoy colocado, casi cao, voy a son del aerosol, del agua alao Voy con un morao que es un cómodo, envenenao, como si un dragón de cómodo Me hubiera dos bocao, casi en estado de shock, con el colocón coloco Otro poco de roca loco, ya sabes que mucho es poco Tenemos el carnet roto de pastillas singulares Te sabes que si te suena salen locos azules Yo no quise que se acabara el cual que ve salir el sol Supone estirar lo que queda hasta la noche y otra vez que Luego pinto, estiro, bufo, aspiro, luego sigo, ya que siempre se repite el mismo ciclo Ya no como techo, ni siquiera me acuesto ¿Quién sigue despierto? Atento por si acá Mañana neovareto plaza, otra vez de enfangada, en un bar por la mañana Con la tarde o cabinas, señales, carteles en esquinas Cruces, calles peatonales, pasos de muros legales Antes unas vías, o polígonos, en zonas industriales Comer grupo o asolas, con pintura de sobra o con las sobras Con latas o a brocha gorda